Hola queridos hermanos y hermanas, hoy es un día para pensar en nuestras actitudes como hijos en el Hijo. Reconocer la misericordia de Dios es descubrir también que somos depositarios de una gracia que muchas veces no merecemos por nuestro pecado y por nuestra fragilidad. Hoy el Evangelio nos ilustra una parábola de los viñadores homicidas y ahí podemos pensar nosotros en la oportunidad que tenemos de ser depositarios de un amor que el Señor nos da para que nosotros podamos también administrarla en este mundo lleno de tanto individualismo y egoísmo. Es administrar los bienes del Señor. Somos administradores de la gracia de Dios. No somos, no nos podemos hacer dueños de un don que nos fue participado por gracia y misericordia. Hoy pensemos también en cómo estoy administrando estos bienes que Dios nos ha dado. Cómo administras tu vida, tu corazón, cómo lo custodias, cómo lo proteges, cómo custodias también tu familia, tu lugar de trabajo, el ambiente en el cual vives. Hoy pensemos que como hijos en el Hijo estamos llamados entonces a fortalecer nuestra comunión con Dios, con nosotros, con los demás, con el entorno en el cual estamos. Desterremos de nuestro corazón en este día la avaricia, el miedo, la tentación del dinero, del poder, del tener, del aparecer. Purifiquemos nuestros deseos a los pies del Maestro y llenémonos de un amor que nos lleva a nosotros a crecer como hijos en el Hijo, como auténticos cristianos que son valientes a la hora de profesar su fe por las obras que realizan. Ese tiempo de cuaresma propicia precisamente esos espacios de conversión. Pensar, decidirnos, actuar, reconciliarnos y llevar a construir el reino de Dios una comunidad de amor, una comunidad de fe viva y participativa. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!